También vamos a llamar, y que está también a mi derecha, la coordinadora del reinado 2024, Fanny Santana. También llamamos a Carmen Abreu, que es la coordinadora de la capilla. Por lo tanto, Carmen, acompañe la mesa principal. Tenemos de los presidentes de los vocales, a Emerson Añasco. Si está por ahí como representante, puede pasar. También llamamos a que forme parte de la mesa principal, a la reina de la corte de 2023, de Ángel Castillo. Y si está por los alrededores, nos acompaña a la mesa principal también el sargento mayor del Valle. Puede pasar a la mesa principal. Conformado a que es la mesa principal de este evento, pues, ahora sí, llamamos al señor presidente de la vienda patronales en Naranjal 2024, al señor Premio Hernández, que te da una salada de bienvenida. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches al comandante de la oficina aquí en el Norejar, Carmen Abreu, Cruz Santana Arcade Distrital, a nuestro rey de las fiestas patronales, y a Carolina Añasco, que está aquí en la mesa de honor. Buenas noches a todos y todas. Señores, las patronales en este septiembre cumplen 39 años. 39 años que le dimos apertura a este evento educativo, a este evento cultural, a este evento recreativo, y a Dios tenemos que darle las gracias, porque a mí me correspondió ser el presidente, el primer presidente de las fiestas patronales, y hoy hemos asumido este reto, porque consideramos que en Naranjal progresa, el Naranjal en estas patronales tiene que dejar un legado de educación, un legado de medio ambiente, un legado de deporte, un legado de cultura, porque tenemos que estas niñas y estos niños, estos jóvenes, tengan un espacio cada día más sano. Así es que agradecido por el inicio de esta actividad, porque veo un equipo de trabajo en el Comité de Fiestas Patronales muy, muy activo. Veo jóvenes de la corte pasada trabajando, entregado en cuerpo y arma, y estas niñas, las niñas de la iglesia, que van a engalanar este reinado, junto a otras candidatas, ya mayorcitas que ellas, pues, nos comprometemos a hacer de estas fiestas patronales un evento de mucha calidad, de mucha calidad, y miren cómo está esta sala, y miren cómo corresponde el público que estaba entreteniéndose allá, todos apagaron su música para que este evento se desarrolle. Eso es lo que queremos, que en estas patronales haya respeto y que queden un legado general de lo que es la cultura. Pasa buenas noches. Agradecemos la palabra del señor Presidente de la Fiesta Patronales en el año 2024, el señor Fremio Hernández, quien acaba de resaltar los valores y llama lo que es la unidad que debemos tener en esta fiesta y que no es de una parte en particular, sino de la comunidad en sentido general, y para ello demuestra un botón. Miren cómo está todo, ahorita habría una lugar a ver allá, ya todo el mundo se ha, sumado a lo que es esta actividad. A un momento muy esperado, que ustedes quieren saber, ¿quiénes serán las candidatas que presearán en las fiestas patronales en el año 2024? Según ya ustedes saben, porque vivimos todos acá, pero esta noche sí se la vamos a presentar al público y vamos a utilizar una forma para llamarlas a ella, no vamos a mencionar su nombre, sino vamos a mencionar un número que le hemos asignado para que ella digan su nombre, porque si yo lo menciono ya no tiene sentido ella presentarse, ellas son las que se van a presentar. Pero antes de presentarlas a ella, quiero hacer mención mención de la corte pasada dos mil veintitrés y que también nos acompañan por acá esta noche. Tenemos a Roselina por ahí, a Andy y a Roselina Castillo, que ya es la reina y ustedes la conocen. Tenemos el aplauso que se hiciera a sí misma. Tenemos a Rubén Díaz, que fue el rey y lo tenemos por acá también. Tenemos a Abel Matos, que fue la persona del rey. Wilbert Villar, quien fue el príncipe. Yoneca Abreo, que también fue engajadora de la educación. También la virreina en este caso recayó en la persona de Camila Peguero. Camila, ¿no se nos manda por ahí? Adiela Virginia, quien fue la princesa. Se sientan los aplausos, señores. Y tenemos a Alexa Matos, que fue la embajadora de la capilla. Ese aplauso que se sienta. También le voy a hacer mención de algunas personas que organizaron la fiesta patronales en Arañal 2023. Y tenemos también la mesa de honor a Carolina Añazco, quien fue la presidenta. También tenemos por ahí la presencia de de la pastoral de la pastoral de 2019. Tenemos al señor Plácido Alcántara, que lo tenemos por acá, que está como prensa esta noche, publiando el terreno, quiere decir que tú vamos allá. Y tenemos por ahí a la profesora Ángela Medo. Y al señor Espenio Rodríguez, que siempre ha dado un apoyo significativo a lo que es el desarrollo de la cultura de la vida. Así es, que se sientan el aplauso. Ahora sí vamos a presentar ante ustedes la que serán las candidatas que estarán en el certamen fiesta patronales en Naranjal 2024. Le decía ahorita, vamos a mencionar un número, vamos a poner una musicita de fondo para que ella entre y ustedes la conozcan. y vamos a comenzar. Ya ya están listas por ahí en Naranjal ¿verdad? Participante número uno. Lugar Cañada abajo, Naranjal arriba. Que la heron. 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 Muy buenas noches a todos. Primeramente me presento en que ustedes como Aníbal y Juan Soto. Nací un 9 de marzo en el año 2011. Mis padres son Anita Soto Bativa y Ángel Salvador Cristian Santana. Personas que han dado lo mejor de sí para educarme con grandes valores los cuales son honestidad, responsabilidad y respeto. Actualmente estoy cruzando el segundo grado de secundaria en el Isleon Aramalá. Si Dios me lo permite llegar a ser reina, quiero ser reina porque creo que es una oportunidad maravillosa para representar a nuestra comunidad. Ser reina no solo significa llevar una corona sino también ser un ejemplo así. Siento reina que estas son algunas de las actividades que realizarían en nuestra comunidad. Apoyo a la salud, actividades creativas, proteger el medio ambiente y ayudar a las personas más necesitadas. Y recuerden que no se salga adelante celebrando éxitos sino superando fracasos. Así dijo Orisimane muchas gracias. ¡Gracias! 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 comenzó el desarrollo el desarrollo de los talentos se está credenciando. Aquí tenemos, vamos a estar muy bien representados este año y esperen que viene más por ahí, señores, viene más. Llamamos a la participante número 2 viene del lugar La Cruz Narnat abajo. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches a los distinguidos miembros de la mesa principal compañeras del reinado y este bello público general ante ustedes me presento soy Rosemary Carolina Castillo Soto tengo 16 años de edad estoy representando el Naranjala Bama mis padres son el señor Eurin Castillo y la señora Débora Raquel Soto ambos nativos de esta bella comunidad en Naranjala estoy cursando el quinto de secundaria en el inicio Naranjala Bama soy una joven alegre y agradezco a mi padre por enseñarme los valores fundamentales como el respeto la solidaridad y el compañerismo y culmino con esta frase el éxito la suma de pequeños esfuerzos repetidos días tras días de Robert Culler muchas gracias llamamos a la participante número 3 viene del lugar narinal arriba narinal arriba Muy buenas noches a los que integran la mesa principal. Un cordial saludo a mis compañeras del reinado. Buenas noches, público en general. Mi nombre es Jada Camila Castillo Internación. Tengo 13 años de edad. Soy nativa de la hermosa comunidad en Naranján. Soy la hija menor de los señores, José Castillo y Fátima Internación. Ambos nativos de esta bella comunidad. En mi tiempo libre me gusta practicarla con madre. Me encanta el trabajo de equipo y sin importar el puesto que ocupe en la corte, estaré más que feliz y agradecida conmigo. Soy una joven bastante conforme y en la comunidad me destaco por mi solidaridad y compañerismo. Si yo llegara a ocupar el puesto de reino, no ofreceré palabras, demostraré conmigo. Quisiera culminar con esta frase de Napoleón Morapá. El éxito me esté en vencer siempre, si no, en no desanimarse nunca. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Sí? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sin reperdicio las participantes que han filado por acá. Todas, muy bien. Llamamos a la participante número 4 que vive en el lugar del naranjo arriba. Llamamos a la participantes que han filado por acá. ¡Aplausos! 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 Buenas noches, mesa principal, compañeros del reinado! Y por qué no, a este hermoso público que nos deleita con su presencia. Mi nombre es Daya Jiménez Martínez. Tengo 15 años de edad. Mis padres son Alexander Jiménez y María Martínez, personas dedicadas a su trabajo. Y me han educado con valores los cuales son amor, respeto y responsabilidad. Tengo una hermana llamada Daya Jiménez Martínez, en lo cual nos hemos amado y respetado. Cuidado con respeto. Estoy cruzando el cuadro de secundaria en el Politécnico José Núñez de Cáceres. Si obtengo el cargo de ser serena, me comprometo a liderar con dedicación y responsabilidad, organizando actividades que beneficien a nuestra comunidad y promuevan el bienestar común. Culmino con esta frase. Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir escalón por escalón hasta que llegue a Ismajima. Muchas gracias. ¿Cómo pudieron ustedes evidenciar? Eso es padre, pero el talento que esas niñas han evidenciado estando aquí, acá en esta parte. Lo duro viene, y viene por ahí. Que ustedes verán lo que son ellas capaces de hacer. Ahorita le tenemos jugando, me lo recuerdan. Si no, si no se me olvida, que creo que no. Muy buenas noches. Mi nombre es Yuliana Abro Santana. Tengo ocho años de edad y estoy en tercer grado. Mis padres son Huáscala Abro, Yuliana y Santana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Laia, señorita Edad. Tengo siete años de edad y estoy en tercer grado. Muchas gracias. Buenas noches, público presente. Me llamo Marielis Montero. Tengo una edad de seis años. Estoy en primero. Vivo en el Alajara Ribera. Mis padres se llaman Dada Encarnación. Tengo Silo Montero. Y tengo un hermanito que se llama Té. Y cuando sea grande, quiero ser bombera. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es María Alejandra Añazco. Tengo ocho años. Estudio en la Escuela Marajara Ribera. Estoy en cuarto curso. Muchas gracias. Muy buenas noches a los Quintero en la Mesa Principal. Un cordial saludo a este hermoso público. Mi nombre es Melana Yme Mejía. Tengo diez años de edad y estoy cursando el sexto grado. Muchas gracias. Muy buenas noches a los Quintero en la Escuela Marajara Ribera. Muy buenas noches a los Quintero en la Escuela Marajara Ribera. Saludos, amigos de Medios Plácido. Te informo. En este momento vamos a conversar con el señor Fremio Hernández. Reputado y reconocido comunicador. También líder social, político y, ¿por qué no? Profesor de larga data, ¿verdad? De esta comunidad del Naranjal y San José de Ocoa. En esta oportunidad, Fremio como presidente del Comité de Fiestas Patronales El Naranjal 2024. Cuéntame cómo te sientes y cómo surge esto de que te llamen para ser el presidente. Buenas noches, Plácido. El Naranjal está iniciando con esta actividad, sus fiestas patronales. Las número 39. Y nosotros hemos asumido este compromiso. Hace más de tres décadas que fuimos presidentes del Comité de Profiestas. Y hoy estamos aquí apoyando la cultura, apoyando el deporte y contribuyendo con el desarrollo de nuestra comunidad del Naranjal. Hasta el momento, ¿cuál es la agenda que tienen? ¿Cuándo iniciaría el reinado? Estamos en esta presentación de las reinas, de las candidatas, perdón. ¿Cuándo iniciaría el reinado? ¿Cuándo iniciarán las patronales? ¿Y cuál sería, digamos, el norte, la temática este año, el concepto a desarrollar? Sí, mira, la reina y su corte será electa el próximo día 15. Y las patronales ya inician formalmente del 18 al 29 en honor a San Miguel Arcángel. Nosotros tenemos varios valores a desarrollar en esas patronales. Tenemos que trabajar en educación, tenemos que trabajar en el deporte, tenemos que trabajar en el medio ambiente. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo, con la cultura de nuestra comunidad. Vemos al alcalde de esta comunidad, al director de esta Junta Distrital, presente en esta actividad. ¿Qué tan compenetradas están las autoridades y la comunidad para el buen desarrollo de esta fiesta? Mira, el alcalde actual, Cruz Santana Topo, está entregado en cuerpo y arma y dando todo el apoyo para que estas patronales salgan bien, bien en harto. Es un alcalde que trabaja, es un alcalde responsable, es un alcalde que vive la vida social con toda la comunidad. ¿Qué opinión te merece el talento que tiene la corte? Y si se ha avanzado, porque tú me dijiste que fuiste ya hace unas tres décadas, fuiste presidente, y ahora vuelves a ser presidente, ¿cómo ves? Hazme un parámetro, la comparación, ¿cómo ves la cosa? Desde entonces seguro ha cambiado, pero ¿cómo ves el talento actual y las condiciones? Mira, hace 39 años nosotros tuvimos las primeras aquestas patronales, y recuerdo como ahora que Marta Emilia Soto, que hoy vive en Estados Unidos de Norteamérica, pues fue nuestra primera reina, y desde esa época, esa joven siempre ha vivido entregada al desarrollo de la comunidad. Es un soporte de apoyo a nuestros valores, a nuestra cultura, y hoy pudimos observar aquí, con la presentación de estas jóvenes, que hay talento. Tú pudiste observar la reinita de San Miguel, señores, niñita de 7 años, de 6 años, de 8 años, dirigiéndose a un público, dominando el escenario, el escénico, ¿tú me entiendes? Que eso es algo, claro, a uno se le hace difícil muchas veces y a esas niñas dominan el escenario, o sea que eso hay que aplaudirlo. Espérame, yo quiero que invites a todo el pueblo de San José de Opoa, de manera especial a quienes residen fuera, a que vengan a darse cita, a apoyar estas fiestas, con tu manera. El Naranjal es una comunidad que está a 8 o a 10 minutos del pueblo de El Paso. Esta es una comunidad de paz. Invitamos a todas las autoridades, a toda la población nacional e internacional, a que nos den apoyo, que vengan a compartir del 18 al 29 nuestras fiestas patronales, en honor a San Miguel Arcángel. Muchas gracias, prego. Gracias a ti, plazo. Vamos a conversar con Cruz Santana Topo, director de esta Junta Distrital, El Naranjal Parra. Alcalde, Topo, te vemos en esta presentación de lo que son las reinas, las candidatas a la corte de las fiestas patronales El Naranjal 2024. Cuéntame, ¿cómo ves el talento y qué esperas de estas fiestas patronales, que son las primeras que te tocará encabezar como alcalde? Bueno, con este equipo organizador que tenemos, yo lo que espero es éxito, porque no hay cabida hacia el fracaso, porque son personas que estarán dedicadas o están dedicadas el 100% a la organización para que todo esto salga bien. En cuanto a lo sucedido hoy, la presentación de nuestras candidatas al reinado, pues excelente, estoy muy contento, he visto el talento que han demostrado estas niñas, y eso me dice que El Naranjal tiene personas y niños y niñas que tienen talento de sobra para en el futuro tener progreso. En el año anterior se hizo algo muy bueno aquí en El Naranjal, que fue que se trajo como una carpa grande para que la lluvia no afectara, porque teníamos la mala suerte, por decir así, de que años recientes casi siempre llovía, por la temporada, por la época en que se dan las patronales, casi siempre llovía, pero el año pasado se implementó una medida de traer una carpa grandota, donde se acogía todas las carpas y todas las zonas de carpas, y la gente, aunque llovía un poquito, se podía quedar y disfrutar de la fiesta. ¿Se va a repetir eso? Sí, el comité organizador en todas las regiones hemos estado tratando el tema de traer esa carpa, como una medida de prevención para lo que son las lluvias, y que las personas que nos visiten y que estén dentro del desarrollo de las fiestas patronales, pues que puedan tener donde aguarecerse o donde meterse en caso de que la lluvia no afecte. Estamos trabajando seriamente en eso y creo que sí, que la vamos a tener en estas fiestas patronales también. ¿Qué pueden esperar los naranjaleros ausentes que van a venir a dar apoyo a su fiesta y los ocoeños también que vienen de Sabana Larga, Rancho Arriba, de otra parte de la provincia, a disfrutar de estas fiestas? ¿Qué pueden esperar de estas fiestas patronales en Naranjal 2024? Bueno, lo que pueden esperar es que nosotros estamos acá tratando de organizar unas fiestas adecuadas al momento y esperamos que se sientan bien con nosotros acá y que vengan a disfrutar. Y sobre todo, esto es una comunidad tranquila, donde año tras año ha venido demostrando que se hacen fiestas en paz y con tranquilidad, siempre apegadas al respeto y a la cultura de nuestro pueblo. Topo, siempre, perdón, Cruz Santana, Topo, cariñosamente uno se va en la confianza, ¿verdad? Alcalde, vamos a ponerle huevo, como dicen. Alcalde, casi siempre la gente se queja la señalización de la carretera, la iluminación de la carretera. La gente se queja siempre, va a coger para Naranjal una carretera tan oscura, que no está señalizada. Se están haciendo aprestos, se están haciendo diligencias para mejorar esas condiciones. Sí, nosotros tenemos un cuerpo que trabaja en lo que tiene que ver con la electrificación pública y ya hemos hecho un levantamiento de las lámparas que se entiende que le vamos a necesitar para ver dentro de las posibilidades cómo ponemos una gran mayoría de ellas antes de que comiencen las fiestas patronales. Ese es el objetivo. En la zona, usted sabe, del Ojo de Agua, hasta bajar allá al puente, pues ahí tenemos un inconveniente porque no tenemos el tendido eléctrico que se necesita para que las lámparas puedan funcionar. estaremos haciendo las gestiones con algunos amigos y colaboradores a ver si podemos conseguir con alguna institución o con algún ministerio de esto del gobierno para que nos ayuden a tirar lo que sería el triple, para que podamos tener la subida, como le dicen, alumbrada. O sea, eso no solamente combina a las patronales, sino combina a un mayor desarrollo para la comunidad, ¿verdad? Correcto, claro. Eso significaría que habrá mayor seguridad y que la gente tendrá más confianza de transitar de noche y no solo por las fiestas patronales, sino para la permanencia en el sector o en los sectores donde tenemos el problema ahora, el inconveniente del alumbrado público. Bueno, Cruz Santana, Topo, director de esta Junta Distrital Naranjal Parra, muchísimas gracias. Le deseamos muchísimo éxito en su gestión. Una persona que estaba esperando el turno al bate, que le ha tocado y que no tenemos dudas de que lo va a hacer muy bien. Muchas gracias, Topo. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal!